¡Oh! 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 ¡Desacharse con vosotros! ¡Oh! ¡Dale, la natura! ¡Dale, la natura! ¡Es bueno, no me la hagan! ¡Prisis, patroa! ¡Prisis, patroa! ¡Dale, la natura! ¡Prisis, patroa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!